¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? Hoy lo lamento. Buscamos a alguien con tu descripción, ya sabes. Tengas un buen día. Cementerio Lafayette, número... Telma... Mañana difícil... Muy amigable. ¿En serio? Te acostumbrarás muy pronto. Cada día en el... Creo que he estado ubicado en el área norte. Seamos precavidos, es cuatro. Ya te... ¿Lo ves? Ahora vamos. No se haya entendido mal. Aquí vivían mi... Kingston Manor. Recuerdo muchas buenas familias. Bueno, si antes eran desafortunadas, ahora están completamente arrepentidos. Ni siquiera respondemos a ninguna... Este chiste es viejo. No. Ya te... No te preocupes. Lo llamé hace 24. La caída de la policía corrupta. ¿Piruetas con eso? ¿De cuánto la tienes? Desde hace un par de años. Un par de policía. Jamal, ¿no escuchaste que te dije mal? Mete tu trasero en el auto. No volveré a decírtelo. No aprenderás a escuchar a tu madre, amigo. No, yo no tengo ningún... Sí, bien, excepto la policía que no se sufre. Policías cobardes. Te diré cuál es el problema. ¿Por qué el niño no está en la escuela? Voy a levantar cajas. ¿Qué tal, hermano? Acosando a Jamal. No estoy acosando a nadie. ¿Me hice? ¿Me hice a West? Como dije, me confundes. ¿Estamos bien? ¿Puedo ir? Vamos. Ve con el avión. Todo está bien. Eran de los Kingston. Para algunos. Soy Alicia. Pasó mucho tiempo. Tienes que hablar con ella. Está metida en muchos problemas. ¿Por 10 años? Sí. Sí, lo sé. Solo conversaba con él. Bien, larguémonos. ¿Cuánto te debo? No me debes nada. No, no. ¿Qué? ¿Te dijo algo? ¿Podemos irnos? Oh, cielos. Cielos, todavía aquí. ¿Quieres que la bloquee? Bueno, me alegra que haya vuelto. Oh, es noche de cita. Segundo. Oye, Jennings. Sí. De cita. Hazme un favor. Busca a alguien más. Yo iré en su lugar. ¿Saldrás? Te debo una. Está bien. ¿O de...? Sí, en la mañana temprano. Me gustan los mañanas. ¿Bacon? Jennings. Tiene un compromiso familiar. Mira. Mira. Eres nueva. Adiós, Dicom. Mi tercer semana. Oh, ¿tres semanas? Hiciste algún... Veterana. ¿Cuánto estuviste? Un desperdicio. Mejor acostúmbrate. Pronto la usarán todos. 10.40 en proceso en el bar. 631. No, no me pongas la mano en la cara. No lo hagas. ¿Qué te va a pasar? ¡Sacen! ¡No! ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! ¡Quieres que salmarte! ¿De acuerdo? ¡No! ¡Ya! Déjenme. Déjenme. ¿Quieres? Dime por qué tantos golpes. ¡Lo voy a matar! ¿Por qué tantos golpes? Te vi lanzando golpes. ¿Por qué quieres...? ¡No! ¡Déjenme! ¡Suélteme! 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 ¿Quieres hacerlo? ¡No me puede! ¡La manos a la espalda! ¡Está sordo! ¿Brown? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¡Basta, Brown! ¡Eso no es necesario! ¿Es lo que quieres? ¿Tienes que recibir una bala esta noche? ¿Lo sientes? Te veo algo. Nosotros, ¿sí? Ahora. ¿Me estás oyendo? Habla, Brown. Sí. ¿Todo está bien? Tenemos una llamada, nos vamos. ¿Qué? Entender qué hacemos aquí. ¿A dónde vas? Cierra la puerta y no salgas. Por... ¿Todo se? No... No... ¿Cómo? ¿Todo está bien? ¿No te hagas? ¿Todo está bien? ¿Bromeas conmigo aquí? No, 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 no. ¿Qué crees que haces? Te dije que te quedes en el auto. ¿Qué haces aquí? Es malo. No es lo que parece. Relájate. ¡Cierra, no te dé arma reglamentaria! Vete, vete, vea. ¿Novata? ¿Te volviste loco? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nadamos las armas. Tú y la novata se enfrentaron con los triple nueve. Ellos la evidencia es simple. Sígueme. ¿Entiendes? En ese sentido. Estamos bien. Ve y encuentra a tu compañera. ¡Hey! ¡Está desarmada! ¡Su arma está aquí! ¡Diablos! ¡Esto es todo! Oye, ¿dónde estás? Eres una doble... ¡No queríamos disparar! ¡Tuvo que doler! ¡Uf! ¡Tupo disparos! Oficial necesita respaldo. Es un cod... Operadora habla, detective Terry Malone. ¿Eres tú, Charlene? 8-7 de una pandilla. Se asustó un poco, yo me encargaré, ¿sí? Seguro, cariño. ¡Maldición, Charlene! ¡Este es...! ¿Pues? Me parece que tienes que... Tráeme esa cámara. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Auxilio! ¡No golpee más la puerta, por favor! ¡Señora! 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 ¡Puedo usar su teléfono! ¡Por favor! ¿Cuál es el problema? ¡Por favor! ¿Cuál es el problema? ¡Los hemos ayudado! ¡Se lo pido por favor! ¡Ayúdeme! ¡Me han disparado! ¡No tengas miedo! ¿La viste? La perdí. ¿Cómo que la perdiste? ¡La perdí! ¡Me toman el pelo! ¡Fantásticos! ¡Él la estaba viendo! ¡Cállate! ¡Tú la trajiste! ¡19! La operadora ya oyó esta basura. ¿De acuerdo? ¡Esté con la cabeza! Sí, sí, sí. Bien, dile a todos. Amplíen la búsqueda. ¿En qué pensaba? Suban al auto. Parecen niños. ¡No! Sé que está aquí. ¿Lo sé? No, nada por aquí. No puedo ir lejos. No puedo ir lejos. ¡Oigan! Tranquila, tranquila. ¿Cómo te llamas? Identifícate. No, no, no. Use la radio, por favor, por favor. Tranquila. ¿Dónde está tu auto? Es que... Es una... ¿Estás herida? Vamos. Aquí unidad 1454. Entre la... Todo estará bien, ¿de acuerdo? Número de video. Está cerrado. ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Si estás ahí atrás... Te... Dios, es esta puerta otra vez. Espera, ¿qué pasó? Pero no puedes estar aquí adentro. Tienes que salir. Hablas. Necesito usar tu teléfono. ¿Quién te disparó? Yo no quiero ser parte de esto. Cuidado el tiempo. Ellos te van a ayudar. Fueron los poli llamar a mi compañero, detener el sangrado y me voy ahí. Recorrimos la cuadra un par de veces. Se fue. Oye, no es lejos. No podemos tener a nadie. Posible, 2-11. Copiado, 16-92. Hola. Kev, soy yo. Está enjabonando. No estoy bromeando, Kev. Sí, yo tomo esta mañana. Y tengo todo grabado en la cama. No, Kev. Filmeo una ejecución. Intentan matarme a mí. ¿Dónde estás? Te veré en la esquina de la 12 y feliz... ¿Cómo me encontraron? No. No, por favor. No puedo hacer. Abre la puerta. Ya voy. Un segundo. ¡Abre! Si es por venir, lo que pasa es... Retrocede. ¿Qué? ¿Por qué tardaste tanto? Voltea. Voltea. Las manos en el mostrador. Yo fui quien ya... ¿Los cuchillos que tengas que informar? No, nada. No. Mantén la boca cerrada. Demasiado. Verifica quién es. Estoy harto de venir por aquí. Tener la boca cerrada. Y escuchar cuando un oficial te habla. ¿Y? ¿Qué tienes? ¿Algo? Nada, nada. Tascanas. Tras. Me espanté. Hacernos perder el tiempo está penado por ley, pero lo dejaré pasar. Te estaré observando. Llama a Malone. Vigilemos el lugar. Lamento lo que pasó. Lamento lo que pasó. Necesito cerrar esta herida. ¿Ok? No lo sé. ¿Eras? Alguna idea. ¿Qué tengo? Gracias. ¿Por qué vendiste eso? Afganistán. Estuviste. Ahí estuviste. Sí. Ay, por favor. Ay, por favor. A menos que tengas un auto. Vengo hasta aquí, caminando. Cubre tu uniforme. Ponte esto. ¿Por qué no simplemente dárselos? Vamos. Sea quien seas. Cielos. Tienes que ir al hospital. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Cualquier otra. Bien, cuéntame. ¿Qué pasó? Luego estábamos en una planta de energía abandonada con los de narco. Intentaron matarme, Kevin. Bueno. Voy a subir el video y cuando esté en el sistema. ¡Gerales! Me refiero a que entrate con algo así. Calma, te piénsalo bien. Esto te convertirá en una rata. Bien. Sacarlos a él y a Smithy de las calles Carrera. Ningún policía en la ciudad va a respaldar. ¿Cómo sabes que fueron Malón y Smithy? ¿Qué? No, Kev. Dije narcótico. Bien. Mírame. Respira. Soy yo. Y vacía tus bolsillos. Vamos. Vacía tus... ¿A dónde me llevas, eh? Con más... No, no diré nada. Claro que sí. No. Te estoy jugando contigo, Kevin. Está bien. Voy a dispararte. Te acuerdo, lo silenció. ¿De qué estás hablando? Malón divide la droga. Ve al alcalde. Ahora los están investigando. De que lo agarren. Oh, sí. De nada. Tú no tienes derecho a juzgarlo. ¿Qué estás haciendo? West. West. Si huyes. ¡No puedo! Jackson Milo Mouse Tophin Arms Me lo dijiste Si sigo en las calles Tío Milo ¿Por qué traes esto aquí? ¿Por qué no te vas con esto? Jamal ¿Dónde está tu madre? Vuelve adentro, amigo ¿Qué pasó con tu compañero? Mente ciega ¿Sabes qué? Estoy enferma de todo Eres una persona Esos chicos que vi ejecutar esta mañana Eran... Lápida ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Acabas de decir Ciro? Sí ¿Alguien mató a Ciro? Hasta la noche y luego me iré Te lo prometo ¿De acuerdo? Guerra de pandillas Triple nueve Quien asesinó al chico Y ahora desapareció Y ahora se fugó No sé ¿Por qué no le informaste? Capitán, no fue que... Yo le dije que no le... ...jo la lupa Asuntos internos Está buscando cualquier excusa Sola Está muerta No pasará la noche ¿Trajo el archivo? Detalles de todo lo que pasó aquí Los detalles reales Yo me encargaré Señor, señor Malón Quiero verlo ¿Qué vas a hacer? No toques el cuerpo Cuidado al chico como el mío Está bien Antes de que lo mate Está bien Su trabajo Diles que... No es cierto, Malón ¿Quién? Es lo oficial Oficial Fue un policía ¿Por qué estás diciéndomelo? Es una mujer Toda su información, Malón ¿Me oíste? ¿Crees en lo que dijo Malón? ¿Más mintió? Dale por hecho Mueve a todos Ella Te preguntaré algo ¿Quién es ella? Veamos Alicia West Al ejército A los 17 Tres misiones en ejército Salió de la academia Con honores No Si lleva esa cámara A la estación de polispa ¿Por qué la trajiste aquí? Debería matarte ahora ¿La dejaste? Escucha, yo No lo sé No lo sé Dorme con algún sujeto ¿De acuerdo? Vamos ¿Sabes qué? Te lo diría La única Es No hay nadie allá afuera Deberías descansar un ¿Sí? Sí Viví en diferentes lugares Y Ni buenas Ni malas Solo Luego murió mi madre Y volví Solo quería Los policías afuera Los canso Tal como pidieron ¿Quién es ese? ¿Maus? Nueve Dicen que las calles Son nuestras Sí Sigue siendo Ciro ¿Cierto? Vamos Di ¿Quieres Aparter a los dos? ¿Me oíste? Suéltala ¿Qué rayos estás haciendo? Mató a Ciro ¿Qué? ¿Qué haces hermano? Mató a Ciro Mira ¿Quién te lo envío? Darius Esto debe circular Por todos lados Contéstame ¿Le dijiste a alguien Que ella estaba aquí? Staff in Arms Debes estar ¿Recuerdan lo que les dije? Vamos 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 Ahora ¿Por qué dices Debemos irnos? Yo a mí Te conecto a ti Entonces vienes conmigo No Lo ocultó aquí. Hay que salir de aquí ahora. ¡La perra está aquí! ¡Abajo! ¡Maus! ¡Maus! ¿Maus? Es buena gente y tiene auto. Escúchame, tenemos que salir de aquí. Dar el cerco. No quiero retrasarte. Cruza el cerco y nos vemos ahí. ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! Te dije, no hizo nada. ¿Dónde está? ¿Ah? Ya te dije. Negro, si no hablas pronto. Va, imbécil. ¡Tolores! Espera, espera. Aguardo. ¿Qué le estás protegiendo? A ella le importas un comino. No es una de nosotras. Ejecuta. Segundo. Soy oficial de policía y esta cámara contiene imagen. Entran. Por favor, entréguenla al FBI. Te ausentaste mucho tiempo. Ni siquiera responde. Que sea policía. ¡No! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Lárgate de aquí! ¡Vente! ¡Fuera aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate ahora! ¡Vete! Que alguien los llame. ¡Vete! 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 ¡Vete de aquí! ¡A largo de aquí! ¡A largo! ¡Lárgate de la cabeza! ¡No vengan a ver! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Aca! ¡Vete, maldita policía! ¿Qué haces aquí, madre? ¡No vas a creerlo! ¿Te crees que vas? ¡No, no, no lo hagas! ¡Fue Malón! ¡Fue Malón! ¡No! ¡No de video! ¡Por eso Malón me quiere muerta! ¡Está usado! ¿Cámara te mató a mi sobrino? ¡Sí, sí! ¡Lo hizo él! ¡Escúchala! ¿Dónde está la cámara? ¡La escondí! ¿Dónde? ¡Mometo que te daré la cámara de video! ¡Ahora muéstrame lo tuyo! ¡No hay tiempo! ¿Qué sucede? ¿Está bien? Son buenas noticias, ¿no? ¡Rayos! Sí, 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 te entiendo, te entiendo La información de la cámara ¿De acuerdo? Tenemos que conseguir... ¿Entiendes, no? Entiendo Estaremos muertos Bien muertos ¡Ahora! Mira lo que me hicieron, Missy Eso es tu culpa, no mía Claro, veo mejor que tú Pero tú tienes un hijo, Missy No has vivido mi vida No sabes nada ¿Te importa? ¡Claro que me importa! ¡Te fuiste! Sin ti ¿Sí? Entonces no debiste volver Cérrate en matar Y tú lo sabes ¿Dónde dijo que estaba? Deja el juego y descarga esto No lo... Haz que funcione Darius está aquí ¡Májate prisa! ¡Muévanse rápido! Consigan esa cámara Ayudaré con la cámara Pero no voy a matarla Entonces... Son archivos de la policía, ¿sí? Vamos Como si esto es... Andando, en la cámara No nos va a sacar de... Ella no sabe Bien, espera No es nada, no puedo abrirlo Acabó el tiempo Tengo algo ¡Di! Lo tengo Es mírame Malón, escucha Esto empeora de... ¡Escucha! Estoy escuchando Tú y yo No, no Tienes razón, Zero Me deshice de quienes podían hablar ¿Qué crees que haces? Te dije que te quedes en el auto Tenemos que mostrar esto ¡Sulte! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡M cruzou! ¡Abre! ¡Abre! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vamos, malditos! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Vamos, malditos! ¡Aaah! 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 ¡Y el video, maldito! ¡Dito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cámara! ¿Dónde está Marcela? ¡Ey, Brown! Aguarda un segundo. Hice mi trabajo. ¡¿Qué está pasando? ¡¿Qué es lo que se hace?! ¡Danos a la cabeza! Escucha, no sé, lo grabé todo con mi cámara de video. ¡No me importa! ¡Eres una tonta! ¡No! ¡Cállate! ¡Eres una tonta! No hay policías por todos lados ahí afuera No vamos a salir Si me das tu chaleco ¿Y tú? No va a funcionar, míralos Todo esto por nada Esta mañana ni siquiera me hablas No la tengo Otro Sí, ya voy Sí, ya voy ¿Quieres salir de aquí con vida? No, los políticos los abandonaron Las familias, todos se fueron De un barco que se hunde Míos, nos quedamos Peleamos por estas Ni nada La gente quería Fue esto Escucha, acabo de ver el auto de Malone afuera Buen turno, ¿sí? Sí, tú también Arriesguen sus vidas noche y día por una limosna No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que las armas ahora! ¡Yo me encargo! ¡Nadie se mueva! ¡Alto! ¡Alto! No te muevas, lo juro por Dios ¿Dónde está? Podría volarte la cabeza y hasta... Cámara 9 ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara de video? Míralos ¡Míralos! Míralos ¿Crees que les importa si vives? ¡Puedes hacer algo! ¡Maldito! ¡Darius! ¿Ya te deshiciste de los demás, no? ¡No! No cambiarás nada Mira ¿Me escuchan? ¿Elisa o es inocente? ¡Retroceda! ¡Curre! ¡Curre! ¡Mátelo, viejo! ¡Van a llevarse! ¡Mátelo, viejo! ¿Días que me diste? ¿Eh? Esta vez... ¡No! ¡Estoy aquí! ¿Estás bajo arresto, pedazo de basura? ¡Bajo arresto, por... Podrá y será usado en tu contra en un tribunal de justicia ¿Crees que esta noche... Pero es un inicio Buen trabajo, West Le pido que se retire Usted, a la derecha Buenos días, Nuevo Orleans En las noticias, luego de un primer grado Por la ejecución de tres hombres negros ¿Qué no extrañarás, Leiton? ¿Qué no extrañarás este lugar? Ay, billa de una 14 milímetros Caballeros Departación Que nuestras naciones Trabajen juntas No, dije que... Subtítulos Nuestros No, dije que... Y ya, elguien Está reunido Japón está en una encrucción Vamos a ser una potencia Pero si ese abastecimiento estuviera en riesgo Quiere que envíe esta información A aquellos que somos más razonables La guerra Sayonara Leito ¿Por qué no usan los alerones, señor? Porque tal vez Yotas en San Diego Y tú estás aquí contigo Esto puede salvarte la vida un día, Murray ¿La espacia o tiene problemas? ¡No lo sé! ¿Por qué esta estrella, el maldito avión? Oye, ¿quieres ir a la corte marcial? Oye, buen trabajo Entonces hablaré con los superiores ¿Saben lo que viene? ¿Vas a ir a alguna parte? Al mediodía ¿Y qué, yo no voy? No, Macro... Sí, te fascina, ¿no? Complicada Es mi último día en el océano, señor ¿Y si no te puede llevar de aquí a Pearl Sin que te caiga una gota? ¡Ja, ja, ja! Llegará en un minuto Hace calor, señor Colocar sillas para la iglesia Si yo no creo en Dios Y la marina no paga por eso ¡Vuelvo enemigo! ¡Bárbara! ¡Bárbara, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Los heridos bajo cubierta! ¡Ven aquí! Voy a ir a la oficina Es domingo Ciencia, Leighton Nos atacaron ¡Los heridos bajo cubierta! 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 Habrá consecuencias, seguramente. ¡Aguan, no! ¡Sí, el resuelto! Entonces no espero. Llama a Dickinson. Notificaciones. Señor. Señor, no tengo ninguna satisfacción. Para nada. Ardó. ¡Ah! 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 Se dirigen a sus portaaviones. Quiero que detecten su ubicación. ¿Harold descubrió algo? Inteligencia en... Los japoneses están a 300 cuadros. Está bajo ataque y no sabemos si los bastardos están al norte. Apuesto a que están. Vuelen en cuadrícula 185. Si hacen contacto, dio la orden. ¡Al carajo, el humo! Necesitan una pantalla. Si dirían que se pudieran acercar, sus torpedos nos desasesinan a nuestros amigos. Déjenme tirar una bomba de dos. Los japoneses nos atacan en múltiples frentes. Ahí registruyeron los tanques de petróleo. Toda la flota se habría retirado. También te quemarán por esto. Pero si no... ¡Maldita ballena! Seis torneros 10. ¡Ataquita y ven un portaaviones cargando municiones y de noche! ¡Aterrícen, eh! Seis torpedos 1. Voy a liberarnos antes de... Maldita sea. ¡Aaah! ¡Buen trabajo! Los hombres casi vuelan portaaviones porque tuviste miedo de que te derribaran. Lo ocultarás detrás de tu rango. Déjalo para los japoneses. Quiero que olvides tu actitud de vaquero. ¿Qué están haciendo? Cuando la nave... Mi compañero de la academia. ¿Y Miller? Oye, Ante, espera. ...cuando haya combustible. Oye, quiero que tú y Bart... ...que será una guerra larga. Oye, no, no se enviará. Roy estaba a bordo del Arizona. Buscamos en los hospitales, pero aún nada. ¿Dónde está? Hola, Ataki. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Intentamos, pero siguen trayendo miembros en... Tenía el cabello... ¿Específicos tatuajes? Bueno, tal vez... Lo siento. Lo dejo solo. ¿Qué fue lo que pasó? no 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 Por los hijos de perra Situación en el pacífico Es mucho No tenemos buques funcionando Ellos tienen nueve La mayoría de su equipo es más moderno No envidio al nuevo comandante Soy ya lo pidió Ir de inmediato a Pearl Y quedarse ahí Te veo Somos familia Roy Pierce fue uno de los mejores hombres Que conocí a su amigo de la academia Y menos uno que no puede despegar del Enterprise Era el auge de la prohibición Y una noche decidimos ir a Canadá El viento cesó Y ahí está Les dije que tiráramos la cerveza Pero Roy Hay que beberlo todo Un día estaríamos en un pórtico Voy Ay carajo Nuevo comandante ¿Quién crees que sea? Se parece... ¡Japoneses! Lo lamento señor Me alegra que al menos un par aún quieran ver Bien Entonces entenderá mi solicitud Quiero que me... Sobre el inminente ataque Bueno, algo así Dije que... Debí presionar más Soy el oficial de inteligencia responsable de supervisar Cierra la puerta Los japoneses avanzan en todos los frentes Hombres Y tengo fe en ellos mismos Quiero que... Mera misión Será dar el primer golpe Enviaré a Holsey A atacarla El objetivo es Isla Roy No sabemos a qué nos enfrentamos Nos atacaremos tanto como por kilómetros Es el mismo grupo de genios que nos enteraron que los... Los japoneses salgan de la cama Los trozos preocupen Con los blancos me queden Los japoneses sabrán que vamos Tengo un gran blanco en la mira Encontré otro aeródromo en Isla Taroa Puedo contar... Muchos Si no acabamos con ese aeródromo destruirán el... ¡Feliz de la guerra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárense! ¡Párense con el impacto! ¡Se está convirtiendo en una bomba! ¡El almirante Halsey quiere verte! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no comando un escuadrón? Creo que antes de la guerra era política, pero ¿ahora? Que me preguntaba, ¡qué claro! Las Islas marchan. Fue un buen comienzo. Gracias a Dios. Sí, necesitamos apuera. Dos maitai, señor. Sí. Pues... Sea honesto conmigo. ¿Qué me estoy perdiendo? Es probable que no volvamos. O mucho peor, que no... ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? No sebraría a bailar. ¡No sebraría! ¡Suscríbete! 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 Ah, el avión Se estrelló, salté en la costa Pregúntenle, toqué a su puerta a medio Ha dicho que él no lo sabe ¿Quieres tu arma? Piense, me quedo con mi arma No, no importa, ¡quieres tu arma! ¿Japón? Bienvenido Tengo que llegar a Kuzu Los japoneses enviaron sus portaaviones al mar de Coral Yorktown y a Lexington en el mar de Coral Y díganle a Holtz una teoría ¿Qué clase de teoría? Según uno de mis ofensos ¿Y por qué piensa eso? Hemos, eh, incitan mapas de las islas a Leutian ¿Cuál es el blanco? A unos brillante que conozco Entonces que lo resuelva Traigo fósforos Son las personas Y lo acabamos de empeorar Tengo que ir Los hombres Gracias Maldita sea Porque no estuvimos Por Dios santo Estoy harto de la política La marina Tres hombres en la batalla Así que Maklosky Tengo confianza A esos malditos lanzatorpes Segundo al mando Muchachos ¿Qué muchas horas en detrás? No con objetivos No con objetivos No con objetivos de una kougekiwa ariéndaro Daga Kondo Cree que se equivoca sobre la gran operación Creen que los hay Se equivocan Washington se basa en un blanco Creemos que es Midway Ven ¿Cuándo? En unas semanas Ve por nuestro auto Trabajar es especialmente particular Momentos ¡Atención encubierta! Por favor, sígame No, muchos estaban en la banda En el California musical También es un talento Para descifrar el ritmo de los códigos Lo siento, almirante Hace... Algo de frío Me dijo que está seguro De que los japoneses irán a Midway No confía en él, todos estaremos hablando japonés Enseñame cómo fue Aquí es donde inicia Interceptamos 40% de los mensajes Significa que... Aquí están los... Mensajes Sí, pero... Sí, lee lo suficiente Rochford aceptó hoy Explique el desacuerdo con West Información Pero por aquí es... Donde los japoneses atacarán un objetivo de nombre AF Pero... ¿Tiene alguna prueba de su error? Imagina que organice una boda El de las flores compra miles de rosas en la isla Estas... No una... Tú tienes razón Hay un montón... De músicos de tuba Dirigidos por un hombre Una forma de que el Enterprise vuelva Mientras tanto... Que los japoneses atacaran Midway ¿Cómo? Supongo que se les ocurrirá algo bueno Deje para usted de Pearl Nimitz Haz las órdenes de Washington y regresar a Pearl Ok Mira de Washington Interceptaron muchos sin agua fresca Interesante señor Que la planta de agua se descompuso Y su plan... Prueba que Midway es AF En el lugar en que la boda sucederá Solo falta... Importante director de Hollywood a buscar una locación señor Ford La marina dijo que podría encontrar un poco de acción real Esta isla diría que su amigo tiene buena información Muy gracioso Voy a ser breve Sé que muchos creen que iremos a Pearl para reabastecernos Y tal vez es porque practiquen las picadas cuando tengan oportunidad Retírense Podemos a Bodo hacer esto Creí que era un buen piloto pero... ¿Por qué te volviste piloto? De hecho mi papá no respeta mucho Oye mi padre era un hijo de... Quisiera tener el lujo de preocuparme por tu comida Sí señor Desde ahora volarás conmigo Pregunta por qué nada te afecta A miles de metros del suelo sin sogas ni nada Yo iba a la iglesia a unas calles de su casa Un auto ¿Para qué preocuparse? ¿No? Es una misión de reconocimiento Cuando volvás demasiado rápido Que puedes desmayar ¡Estamos muy lento! ¡El barco es muy lento! ¡No! ¡Avión en el agua! ¡Tiren el trinfor! ¡Maldita! Creo que Narlo hace que parezca un maldito camarero Te ves horrendo Bill Pues están cansados Llevamos aquí seis meses sin descanso La costa a un hospital ¿Esto te parece cuando su almirante decida que necesita vacaciones? Ni siquiera por los japoneses Hermano Willy West Lo puse bajo mi cuidado Ya que le fallé No es Amor, todos saben que algo grande se avecina Son pacífico Y de toda la costa oeste Desaparecerán Y esta maldita guerra durará un tiempo No me preocupaba cuando debo guiar a estos hombres Deja que vean lo que es esto Tardará dos semanas en reparación Y nace Parchar la cubierta con madera George Halsey se fue Está en el hospital por ERP Es una trampa Los portaaviones se ubicarán al noreste de En cuanto a Midway Llevamos todos los aviones disponibles De nuestro lado Por su posición Con base en los datos que tenemos Pedimos lo imposible Pero necesitamos que se haces El 4 de junio desde el noroeste En una orientación de 300 700 horas local Esto Retírense Llegarán este par Me peguen la cubierta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Cómo está su espalda? ¿Cómo se haces a lo que se enfrentará tu escuadrón? Cuatro portaaviones Mencionar que los japoneses son invencibles Podemos sorprender al... ¿Cómo está Lindsey? Nada bien Porque estamos apostando mucho en este ataque Sí, más cuando eres arrogante Oye, no te preocupes por mí ¿Cómo lo enmiendo? Barco a la... ¡Ese fue el que lograron repararlo a tiempo! Memorizaste cada posición Señor, en caso de que algo pase Bien, pero... Sí se molestaría Duerme algo Descansa ¡Excelente, Mikey! ¡Excelente! ¡La ponemos otra vez! Día largo No voy a engañarlos, muchachos Nadie cree... Hoy no somos los favoritos Si es porque soy un arrogante infeliz Están listos para esto Se aproximan aviones, hay que llevarlo al búnker ¡Una película! ¡Si no lo llevamos! ¡Maldita película! ¿Está bien? ¡Sigue! Se reporta ataque japonés Aviones a 320 grados A 285 kilómetros 5 kilómetros y 5 grados Prometemos hacerlo mejor ¡Taki! Señor ¡Torca! 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 ¡Sique! ¡Qu pela! ¡Paná! ¡No, azar! ¡Torca! ¡Aha, los de los diagnosisrato fallen! ¡Aha, los de los deliciosos! ¡inationsむodos estás conmigo! Y aquí es lo voy a descubrir De que extraterrestre ¡Torca! ¡Aha, los de los behaviors! ¡Aha, los de los de los driven geistas! Unas clave ¡Ey!. ¿La relación什麼? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rango 2.200 metros. No desperdiciaré un torpedo. Sus puestos de batalla. ¡Estaciones de batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡Abra el oxígeno, señor! ¡La posición no es buena! ¡Debemos volver! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Reparen tubos uno y dos en todos los aspectos! ¡Reparen! ¡Señor! ¡Pero no canta y no demanda ni peces ni canta! ¡Ey, Torneros 10! ¿Alcanzas a ver algún rite de falso avistamiento? Tal vez... ¡Ya vienen de nuevo! ¡¡Felizio, Pols! No hay nada en el radar Vamos a profundidad de periscopio ¿Cuándo apuestas a que trata de alcanzar a los portaaviones? ¡Señor! Entonces terminaremos pelando papas en Levenport Espero que tengas razón, Makloski Bombarderos Cuando los vean, los sabremos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se siente algo solo, señor? Hubiéramos traído... ¡Ah! 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 ¡1,300! ¡Bien de contra! ¡Bien de contra! ¡Bien de contra! ¡900 metros! ¡Bien de contra! ¡Junto en la copierta! ¡Ya deben de estar siguiendo... …alguien, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajos Nagumo dejaría su barco insignia? ¡Kaga! ¡Souryu! ¡Akagiwa! ¡Daikasai o Shouzu! ¡Akagiwa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La razón por la que ganaremos la guerra. ¡Suscríbete! 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 y termina me alegra que no sea cierto se lo ganó estás bien un médico necesito un médico el patrullero con los sobre su ultimo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Ganamos? Sí. Que Dios bendiga a esos... ...homano. ¿Estas bien? ¿Estás? ¿Estás bien? En Amazon. Sí. De América. Trabajo. Corazón. Hola, cariño. Gracias a Dios. Sosa cáustica. ¿Eso qué significa? Mis pocos. Tendrás el resto de tu vida. Tendrás el resto de tu vida. Tendrás el resto de tu vida.